Música A mi borinquen querida le brindo mi guaguancó Mi generación melodiosa con todo mi corazón Puerto Rico, sus valles y sus palmeras Sus mujeres, son símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguancó Música Música Puerto Rico, sus valles y sus palmeras Sus mujeres, son símbolos de belleza Por eso a mi Puerto Rico le brindo mi guaguancó Música Yo me voy para Borinquen, yo me voy La tierra que amó Polón, Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy Con cortijo y su bolche y el gran combo yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Allí me espera mi negra en Borinquen Yo me voy para Borinquen, yo me voy A mañacuete y pues a pote y a lojita ya me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Eh, 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 me voy a rotar Yo me voy para Borinquen, yo me voy A puñucarme en el monte, a Borinquen, yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Borinquen, yo me voy Yo me voy para Borinquen, yo me voy Cuando Borinquen llegué, yo me voy Qué sensación yo sentí, yo me voy De tus mujeres preciosas, yo me voy Tal como lo presentí, yo me voy El sol quemaba la arena, yo me voy De la playa donde yo fui, yo me voy Mi viejo gritaba coco, yo me voy El frío traigo para ti, yo me voy El frío traigo para ti, yo me voy Yo me voy a Guaracha, yo me voy El frío traigo para ti, yo me voy El frío traigo para ti, yo me voy El frío traigo para ti, yo me voy